¡Sí! Pensé que no lo dirías. ¡Qué asco! Buddy, ¿qué pasa? Ese premio para gatitos sabe a... ¡Premio para perrito! ¿Para perrito? ¡Sí! Sabe a premio para perrito. Pero Mara dijo que son premios para gatitos. Del camión de premios. Definitivamente es un para perro. Tal vez la Chef Mar sí los mezcló.